Exclusivo de Rap en el futuro En el fin Ay, ay, ay Así no es 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 De la que mete hacia atrás Todas las mujeres que están desacatadas Me piden que le meta toda la vaina por detrás Ellas no saben que yo soy el del lugar Juegan con fuego pero se pueden quemar Mal que de biberón yo soy de pecho Sácame el izquierdo prefiero el derecho Subase despacio que la llevo hasta el techo Techo, 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 techo Ay, 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 ay Así no es Ay, ay, ay Y mira como vengo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, sexo sensual Ay, así no es, así no es, ay, así no es, ay, 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 ay Ay, así no es, ay, 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 ay Ya saben que soy yo, te la saca el tiguerón En medio de la pista estoy bailando el reggaetón No sé por qué me miras, no me pegue el calentón Disculpe mis modales y te pego una perdón Me tiene usted prendido, señorita, mi bombón Moviendo su cuerpo y bebiendo el alcohol A mí me sube a la cabeza, ya tú fuera de control Yo quiero de ti mis besos, yo quiero de ti mi amor Y mira como vengo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo Sex y sensual Y mira como vengo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo Sex y sensual Ay, así no es Ay, así no es Ay, así no es Ay, 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 ay Suave Ay, así no es Ay, ay, ay Ay, no es Como que así no es Vente pa' acá que tú a ver Au